la democracia está en riesgo en todas las partes del mundo. Creo que vivimos un tiempo que se puede comparar con el agotamiento de la democracia, tal como la conocemos. Creo que no solo es un fenómeno de Europa o Estados Unidos, también, entretanto, es un fenómeno que se puede observar en América Latina. Esto tiene que ver, en primer lugar, con la economización de la democracia, que puede traer el riesgo de destruir el tecido democrático. Y, por otro lado, también observamos que algunas mudanzas en nuestras sociedades también están enfraqueciendo la democracia. Me refiero a la centralidad del individuo en nuestras sociedades y también el crecimiento de la clase media, que siempre trae un fortalecimiento de los sentimientos de solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!